¡Suscríbete! 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 También está una canción homenaje a su mamá, mi valiente guerrera, se hizo cuando ella todavía estaba con vida, pues lamentablemente estaba muy enfermita y falleció hace poco. También está el tímido, la gente no lo cree, pero Javier Zapata es un hombre tímido, la gente piensa que no, que es un hombre temido, pero sí, doy fe de ello, por eso compuse esa canción, hace parte de su vida. Es muy difícil y los que son tímidos entienden realmente la dificultad que trae el ser tímido en la vida. También está una canción que hacemos a dúo, tuve la oportunidad de grabarla con mi esposo, la canción se llama Hasta aquí llegamos, para que la escuchen, igual en todas las redes sociales tenemos ya el álbum, tenemos en las plataformas digitales, perdón dije en redes sociales, pero es en las plataformas digitales, ya tenemos las canciones, el álbum completo se encuentra en Spotify, en Youtube, bueno en todas las plataformas. En iTunes también, sí, claro que sí. Canciones de vivencias propias o de experiencias de algunas amigas o amigos. Algunas son propias, Otto, pero lo lindo de este trabajo es que son canciones tomadas de historias reales, de amigos, de familiares y personales también, como te decía. Hace parte usted también de este álbum interpretando una canción a dúo con Javier, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cuál es? Sí, sí, señor. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Sí, sí, sí. Bueno, esa canción la sacó de su imaginación o de repente alguien le contó una historia porque es bastante de despecho, ¿no? Sí, sí, claro, sí, señor. Y bastante triste. Sí, bueno, lo que pasa es que las parejas desafortunadamente dilatan mucho las relaciones que ya están destruidas. Cuando hay hijos de por medio me parece que es una situación que debe solucionarse. Y esta canción es para eso, para solucionar esa situación y decir hasta aquí llegamos, ya no más. No va más porque ya hay infidelidad, ya hay respeto, ya hay falta de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una canción un poco fuerte, pero que se amolda a la situación que viven muchas parejas hoy en día. Claro que sí. Entonces, bueno, ahí está para que la disfrute todo el mundo. Muy bien. Diana, aparte de escribir ustedes canciones en esta oportunidad para su señor esposo Javier Zapata, también de pronto escribe poemas, se ha dedicado a escribir algún libro, fragmentos, cuéntenos un poco de eso. Sí, Otto, bueno, yo inicié componiendo otro tipo de género musical. El género musical de la música popular realmente llegó a mi vida a través de Javier Zapata. Me enamoré del género musical inmensamente. No te imaginas cuánto amo la música popular en este momento. Pero Javier y yo, pues además de ser cantantes, también somos actores y realizábamos algunos eventos para empresas, eventos privados para empresas. Y ahí tuve la oportunidad de escribir muchos libretos para obras de teatro, para sketch teatrales. Entonces en esa parte también, pues creo que me destaco bastante bien. Me desenvuelvo muy bien. Hicimos cosas muy chéveres, personajes muy interesantes, cosas que nos gozamos y nos divertimos muchísimo. En este momento pues estamos totalmente con el proyecto, ¿no? De musical de Javier y a eso estamos entregados al 100%. Perfecto. Seguramente más adelante escucharemos un álbum completo suyo. Bueno, vamos a ver. Solo Dios sabe. Esperemos que nos tenga esa buena sorpresa. Gracias. Y Anita, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre tan amable con el canal de OZ Producciones. No, Toniel, siempre a ustedes muchísimas gracias. Entonces los invito para que nos sigan a través de Instagram, Facebook y YouTube como Javier Zapata Popular. Y también para que sigan a OZ Producciones que siempre nos está dando su apoyo a los artistas de la música popular. Gracias, Toniel. No olvides suscribirse aquí en nuestro canal para que siga recibiendo las entrevistas que les tenemos regularmente aquí en las plataformas de YouTube para todo el mundo. Muchas gracias, con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo en esta oportunidad con Diana Santa Cruz, gran compositora colombiana.